¿Qué tal? Buenas tardes, muy buenas tardes. Bienvenidos a una emisión más de Analistas de la Noticia a través de ICN, una nueva conciencia. Gracias por seguirnos, gracias por compartir, gracias por darle me gusta, gracias por sus comentarios constructivos con mensajes constructivos de país. El programa no importa. O sea, lo que importa es lo que aquí se dice, lo que aquí se hace y lo que aquí se construye. Pues se trata de construir el aporte que se hace cada uno de los analistas con ese conocimiento, con ese don que le ha dado Dios a las personas. El raciocinio, o sea, la lógica, lo normal. Y también que le ha dado ese poder de discernimiento entre saber la picardía y la no picardía. Algunos agarran por el otro lado que no es el correcto, pero bien. Cada quien toma sus propias decisiones. Esta tarde, ya días por cierto, no contábamos con la presencia del padre Ismael Moreno, el padre Melo. Se le dice con mucho cariño al padre Melo. Es un hombre que ha entregado su vida a la gente desposeída, a los sectores postergados, a los migrantes, a la vida, a la naturaleza, a la tierra, a las manos del campesino y a todo el que le ha podido tender la mano. Y también se involucra en cosas del país porque sabe que ahí es donde viene toda una política que puede perjudicar o beneficiar a los más desprotegidos, a los más postergados, a las clases que están allá. Y que nadie la visibiliza nada más que por un estado de sitio o un estado de excepción. Padre, buenas tardes. Gracias por compartir con nosotros esta tarde. Hola, Carlos. Un gran gusto estar con usted y con la audiencia de este programa Analista de la Noticia, que como usted bien sabe, hace un buen tiempo que le doy seguimiento y uno se nutre escuchando los diversos análisis que desde este espacio se ofrece a la ciudadanía. Y como usted lo dice, Carlos, en el caso mío yo trato de estar con los pies puestos en algo de la realidad cotidiana, sabiendo que ningún dato, ningún hecho es aislado. Y por eso necesitamos tratar de echar una mirada al país para que podamos contribuir o por lo menos analizar por dónde va el rumbo del país y contribuir a aportar elementos para que conduzcan a una sociedad que avance hacia la democracia sin perder nunca los pies puestos en la realidad cotidiana. Carlos. Claro, y es que de eso depende también la conducción que usted puede tener, la manera cómo orientar también a su feligresía, a sus seguidores y a toda la gente de esas comunidades que usted contribuye pues cada día. Y qué solidario. Padre, ayer ocurrió un evento en el Congreso Nacional que para algunos dice que le pusieron la lápida a la famosa... Sí, sí. Realmente le pusieron la lápida ayer, hay posiciones encontradas en esto, padre. Nosotros venimos con usted desde hace mucho tiempo dándole seguimiento a esto, ¿verdad? Y usted aún ha sido de las personas que estaban convencidas de que la SISI sí venía al país o sí viene al país. Pero usted puede ver qué es lo que ocurrió anoche. Ahí no sé qué lectura le puede estar dando usted en este momento de lo que transcurrió anoche en el Congreso Nacional. Para algunos le pusieron la lápida. Para otros dicen que unos corrieron la Másic y otros se encargaron de correr la SISI. O sea, ¿qué es lo que pasa con estas posiciones encontradas? Se le dijo al presidente del Congreso que no sometiera eso. De esa manera, ¿por qué elevar a rango constitucional una figura de la SISI? ¿Por qué? O sea, hay tantas opiniones encontradas, pero nos gustaría conocer de su propio análisis qué es lo que está ocurriendo, realmente qué intereses están manejando todo esto de la SISI. ¿Cuál es la lectura que usted le da, padre? Bueno, la lectura alrededor de lo que ocurre con el proceso hacia la instalación de este mecanismo internacional, al que conocemos como la SISI-H, tiene que ver con, yo creo que con al menos tres elementos. Primero, el factor fundamental, que es el elemento político, que uno nunca sabe por dónde va. En Honduras, uno, como yo suelo decirlo, uno siempre va a estar entretenido en el tema político hondureño. No pasa un día sin que haya una novedad que lo entretenga uno. Entonces, ese es un factor, el político. Y lo que anoche se observó en el Congreso Nacional fue efectivamente una expresión política de arreglo, de desarreglo, de componentes, de negociaciones, de presiones. Eso es lo que está. Pero el otro factor también es el factor internacional. Sin duda alguna, hay algún tipo de, no sé si de presión o de influencia por parte de la comunidad internacional para que el país avance hacia derroteros que enfrenten el problema de fondo en el país, que es la impunidad, que es la corrupción. O sea, ya lo dijeron en Estados Unidos. Aquí nosotros hemos condenado y sentenciado a Juan Orlando Hernández por asuntos de narcotráfico. El tema de la corrupción se tiene que tratar a nivel interno en el país. Entonces, ese es el factor internacional. Creo que hay una presión porque aquí en Honduras se pueda hacer frente a la corrupción, a la impunidad. Yo creo que como condición en el sentido positivo para que se pueda apoyar y se pueda tener el respaldo de la comunidad internacional para lo que tenga que ver con el bienestar y la inversión para temas de desarrollo en el país. Pero el tercer factor es el técnico. Yo creo que se tiene que ver si el factor político está asociado con lo técnico, es decir, con los requerimientos que tienen que ajustarse para que efectivamente se instale la Convención Internacional de Combate a la Corrupción y la Impunidad en el país. Me parece a mí que el tema de elevar a rango constitucional a la Convención Internacional, a mí me parece que es un factor esencialmente político. Es esencialmente político, puesto que es importante asegurar, como dicen los diputados de Libre, blindar a este mecanismo para que no ocurra, ese es el argumento, para que no ocurra como la Maxi que se instaló, pero después fácilmente los mismos diputados se encargaron de cancelarla, pues para decirlo con palabras claras y sencillas. Entonces buscan blindarlo. Sin embargo, sin embargo, yo quiero adelantarlo. Este factor de elevar a rango constitucional fue un factor que salió de algún modo en el camino. No ha sido un requisito, no ha sido un argumento que se haya negociado desde mi punto de vista con la ONU. Es un factor interno, es un factor interno y creo yo que tiene que ver más con medición de fuerzas que con la necesidad. Porque no es cierto que ahora queda enterrada la SESIC, no, no, no. ¿Por qué? Porque el elevar a rango constitucional es un elemento que entró en el camino, pero que no está como condicionamiento para que se instale la SESIC. Comenzando porque se busca elevar a rango constitucional un instrumento que no ha sido aprobado. Es decir, se eleva, se propone elevar a rango constitucional un instrumento que no existe, que todavía no existe. Yo quisiera ver en positivo, pues qué bien que haya diputados que se adelanten a decir, blindemos para que después no ocurra en el futuro que nos quiten, que se elimine por un factor político la SESIC. Pero fundamentalmente creo yo que ha entrado como factor de negociación, de arreglos políticos, de balance político entre las distintas fuerzas. Y al final de cuentas, yo sí creo que queda establecido todavía, todavía y con más fuerza, la demanda y la necesidad porque se instale ese mecanismo y para eso no necesitamos que haya un rango constitucional. Lo que necesitamos es que haya, y eso sí es fundamental, lo que necesitamos es que haya auténtica voluntad política por parte del gobierno hondureño, llámese el Ejecutivo, llámese el Congreso, llámese el sistema de justicia, que haya voluntad política para que se logre llegar a una negociación final. Tenemos seis meses de aquí hasta diciembre para que todavía el memorándum tenga vigencia, para que se lleguen a todos los arreglos, para que podamos todavía tener la instalación de la SESIC como una demanda más importante de la ciudadanía hondureña para el gobierno hondureño. Carlos. Padre, ¿usted cree que en este momento la ONU llega a decir ya basta? ¿Están haciendo demasiada política utilizando la ONU para un organismo donde no se ponen de acuerdo ustedes directamente y nosotros nos retiramos como veedores y nos retiramos como esto debido a que lo han estado utilizando de bandera política? ¿Por qué? Dice usted, ese elemento surgió en el camino. Hay una medición de fuerzas. O sea, esto está completamente politizado. Por el otro lado, el Partido Nacional dice, bueno, dice el jefe de la bancada, ¿y por qué no revisamos el pacto de impunidad? El famoso pacto de impunidad. O sea, ¿por qué no se dan a conocer las cosas elementales sino que se están escondiendo cosas que no deberían de por qué esconderse? O sea, hay toda una narrativa donde chocan, así como surge ese elemento de elevarlo a rango constitucional, que tengo entendido yo que era por cinco años, que no entiendo, de esa parte no la logro entender todavía y que no era necesario tampoco hacerlo, porque igual, así como se echaron a la MASIC, así se pueden echar a la SISIC. Pero hay cosas que está pidiendo la oposición que también se investiguen y que no sea a partir de ahorita, sino que sea abarcando también este gobierno y abarcando el resto de gobiernos. O sea, ahí es donde está el estira y encoge y continúa la narrativa y mire cuánto tiempo, 910 días hoy sin SISIC. Entonces, ¿usted qué cree? ¿Cree realmente que puede llegar un momento a decir la ONU? No, señores. Dejen de hacer política con nosotros y pónganse claros. Yo creo que es un, desde mi punto de vista, pues, un error que el gobierno, los políticos hondureños, pues, el Congreso Nacional le acabe tirando toda la responsabilidad a la ONU. Porque lo que yo recogí del evento de anoche es que los políticos de algún modo están avanzando a tirarle la pelota, para decirlo de manera sencilla, a la ONU y no tanto a la dinámica política. Entonces, el riesgo que usted dice es latente. Hay un riesgo de que venga la ONU, que además tiene infinidad de problemas y otro tipo de demanda. Venga la ONU y diga, miren, señoras y señores del gobierno, ya no vamos a continuar con este, con, dándole, implementando la, el memorando y hasta aquí llegamos. Puede ser. Me parece a mí que lo esencialmente político, más allá de las, de las mediciones, de los arreglos, de las negociaciones que puede haber, lo esencialmente político es lograr que se instale un mecanismo internacional porque ya está probado que por las propias instancias de la justicia hondureña no vamos a lograr tocar a fondo las redes profundas de corrupción y de impunidad y de criminalidad que están instaladas en el país y que están institucionalizadas y que, y que tocan incluso las estructuras del poder del Estado como quedó demostrado con el régimen anterior presidido por Juan Orlando Hernández. Por lo tanto, creo que lo esencial es proteger, es salvar políticamente la instalación de la, de la CECIC y creo que para eso, para eso los políticos hondureños, todos los que sean, pero evidentemente presididos por el Partido Libre, tienen que avanzar en flexibilidad, la máxima flexibilidad, si es que existe auténtica voluntad política, para que se logre una negociación que finalmente logre políticamente eso que queremos, la instalación de la Comisión Internacional de Lucha contra la Corrupción y la Impunidad aquí en Honduras y eso significa saber negociar, saber adaptarse, saber flexibilizarse en esa relación con la, con la ONU porque creo yo que es voz popular, voz del pueblo hondureño, es un clamor nacional para que se combata auténticamente a las redes de criminalidad y eso no lo va a hacer solamente el Ministerio Público como está así, eso no lo va a hacer el Poder Judicial así como está establecido, necesitamos entonces el recurso de ese mecanismo internacional, Carlos. ¿Qué salida le queda, padre, porque se ha dicho que no quemaran el cartucho, que no quemaran, por mientras usted no tiene un consenso en el Congreso Nacional no puede someter a eso porque definitivamente ya sabe que no va a ser aprobado, se dicen que algunos diputados dicen que se les dijo incluso de la misma bancada de Libres al propio Luis Redondo se les dijo que no sometiera a eso porque eso va hasta en enero, algunos dicen no, con 65 votos se aprueba esto, ya tenemos los 65 votos, entonces, ¿qué salida hay en el Congreso Nacional que se pueda aprobarla? o sea, pero también está la oposición, o sea, molestos los liberales porque dicen que les quisieron usurpar ahí los curules, pero hay una serie de situaciones que todo lo meten en un saco político y pierden la seriedad de lo que se está buscando, padre, entonces, eso es lo preocupante, pues, es decir, y van alargando cosas de interés de país, cosas de interés nacional y lo van alargando políticamente, ahora, ¿qué salida hay políticamente para que realmente se pueda agilizar esto y no hasta enero del próximo año y que vayan a tomar otra vez la bandera en una campaña política de decir vamos a traer la Sisi? Yo lo que entiendo es que el asunto del rango constitucional ya no existe, ya no fue aprobado y por lo tanto no ya de ese tema ya no no tiene validez el platicar, primera cosa, segundo el memorándum de entendimiento sigue vigente se vence en el mes de diciembre de este año por lo tanto tenemos todavía cinco meses para que se pueda se puedan dar pasos los pasos adecuados y necesarios para que ese entendimiento logre cuajar eso significa que el Congreso Nacional debe cumplir con con la aprobación de la ley de colaboración eficaz en su tercer debate las otras figuras que se deben derogar y que el ejecutivo presidido por la Cancillería pueda dar los pasos necesarios y de flexibilidad para que se logre instalar ¿qué es lo que hay de fondo que creo yo que hay que superar? lo que hay de fondo que hay que superar creo yo es que se garantice y creo que ese es el debate de algún modo es el dilema es se garantiza que ese instrumento internacional sea autónomo e independiente o que de algún modo esté subordinado de manera casi plena y absoluta al Ministerio Público y también a los partidos políticos yo creo que ese es el dilema creo que una Comisión Internacional así como la hemos entendido y como la queremos entender nosotros debe tener el rasgo de autonomía y de independencia y creo que eso pasa por la aceptación de las altas cúpulas de los tres partidos políticos por el Partido Libre por el Partido Nacional y por el Partido Liberal que es el tripartidismo pues hasta ahora todas todas las los nombramientos las elecciones de los de las instancias y de quienes integran las instancias contraloras del Estado llámese la Corte Suprema de Justicia llámese el Ministerio Público llámese las instancias electorales han sido elegidas como resultado de negociaciones entre los tres partidos desde mi punto de vista desde mi punto de vista la CICIG querrían desde mi punto de vista que fuera el resultado de esta negociación y eso no puede ser la CICIG debe ser independiente y autónoma de los partidos políticos e incluso debe ser independiente y debe ser autónoma de manera importante de la propia dinámica del Ejecutivo del Congreso del Ministerio Público y del Poder Judicial obviamente complementario complementario porque dentro de las potestadas que tiene la CICIG ha de ser también contribuir a fortalecer el Ministerio Público para que una vez que se retire queden instaladas todas las capacidades de independencia y de autonomía para que el Ministerio Público actúe en correspondencia en la lucha contra la corrupción y la impunidad Carlos padre usted es uno de los pocos que tiene la esperanza todavía viva de que la CICIG si va a venir a nuestro país así es o sea usted tiene todavía y siempre ha mantenido esa esperanza y ojalá que se cumpla pues o sea también porque eso es lo que se quiere pero o sea en que momento viene una coyuntura política también padre o sea viene algo diferente o sea ya la gente se va a meter en otro rollo ya de la política bueno es que este pueblo realmente así es verdad ya viene el fervor político y viene aquello vienen las campañas y viene toda esta situación me parece no sé si en algún momento yo tengo algunas reservas pero no quisiera que esas reservas cultivara tanto porque tengo también la esperanza de que si venga pero cuando escucharlo a usted me da cierto alito de esperanza de que si viene lo que no veo es cuando usted habla menciona el tripartidismo y menciona que no difícilmente pueden ponerse de acuerdo con esto entonces ahí es donde digo yo como hacer para ponerse yo creo que ahí está ahí está un factor que ha estado ausente y eso es lamentable y es que la CICI necesita de los tres poderes del estado necesita ciertamente de los partidos políticos pero necesita sobre todo la presencia y presión de los sectores no partidistas y no gubernamentales de lo que llaman sociedad civil pero yo prefiero llamarle de las organizaciones sociales del movimiento social nosotros hemos estado no solamente ausentes sino que hemos estado y yo me incluyo en eso hemos estado muy débiles e incluso mediocres e incluso ausentes de esta de esta presión de manera que que por ejemplo en en lo que ocurrió anoche si nosotros los sectores que no somos de partidos políticos pero que queremos creemos y estamos metidos a fondo en la búsqueda de un país más más compartido y justo si nosotros hubiésemos tenido una voz muy activa presente y movilizada yo creo que creo que el congreso nacional debió haber llevado no solamente a los rangos constitucional que creo yo que es un asunto como insisto que se introdujo en el camino sino que también ya anoche mismo se hubiese aprobado en su tercer debate la ley de colaboración eficaz etcétera entonces creo yo que en estos meses todavía tenemos unos meses yo sigo creyendo y quiero seguir creyendo Carlos y amigos y amigas de que tenemos que presionar porque no se fume de una sola vez esa esperanza de la instalación de la CECIG ¿por qué? porque necesitamos la CECIG ¿por qué? porque en este país siguen intactas las redes de corrupción de criminalidad y de impunidad y porque es necesario que luchemos porque toda nuestra vida la vida de muchos hondureños seguimos en peligro porque el país el estado hondureño sigue estando bajo la amenaza de la corrupción sigue estando bajo la amenaza de los los debidos de recursos porque seguimos bajo la amenaza de los narcotraficantes porque seguimos bajo la amenaza de muchísimas redes de corrupción y por eso necesitamos no solamente mantener la esperanza sino esa esperanza tenemos que convertirla en presión social para que los tomadores de decisiones en el congreso y en el ejecutivo logren finalmente un acuerdo con la ONU para que el otro año en 2025 tengamos la instalación de la comisión internacional de lucha contra la corrupción y la impunidad aquí en Honduras sin duda que hay que comenzar entonces a buscar los diferentes actores para agruparse y abanderar esa lucha padre porque la vez pasada se logró un movimiento de las antorchas se logró varios movimientos que conllevaron pues a la traída de la masa pero en este momento veo que hay demasiada no hay simpatía no hay hay una como quien dice una desconfianza no hay una cuestión que agrupe a un movimiento fuerte como dice usted todo ese tipo de organizaciones que sean y que todos tenemos la culpa en ese caso para agrupar y hacer presiones de ese tipo fíjese que ayer bueno por ejemplo ya si usted ve lo del tripartidismo ve al presidente del central ejecutivo del partido liberal don Gianni Rosenthal que poste en su cuenta de twitter a ver si lo ubicamos ahí que es lo que ha dicho dice hoy el congreso nacional quemó el decreto de la cisi la junta directiva del congreso es la responsable de obtener los votos para la aprobación de los decretos que presente al pleno no pasó el decreto de la cisi porque no hicieron su trabajo no debieron presentar el decreto si no tenían los votos porque solo se pueden presentar una vez al año ahora habrá que esperar en enero del 2025 para presentarlo y nuevamente ratificarlo en enero del 2026 ya en el nuevo gobierno además hoy el congreso nacional la junta directiva trató de meter dos diputados de libre a votar porque faltaban dos liberales nuestra bancada no permitió que vulneraran la integridad de la misma felicito a la bancada por esa acción de valentía y defensa eso lo que hace es encrispar un poco más el ambiente tenemos una opinión también de jeff ernest que en su momento jeff pues estuvo apoyando mucho a lo del gobierno ahorita pues con ese tipo de declaraciones ya le dice mira vos sos extranjero o no sé por qué estás opinando y dice es puro job querer elevar la císica al rango constitucional cuando no es necesario ni requisito para que venga o que tenga independencia y los que corrieron a la más y tampoco tienen altura moral en el asunto o sea ahí hay ahí hay unas opiniones que realmente son válidas cuando usted dice en el camino que fue que se encontraron elevar de rango constitucional porque fue un elemento un ingrediente político pero imagínese que están dirigentes de partidos en el caso de Yanio o sea ya están con con ese tipo de situaciones ahora volvemos a caer a lo mismo tiene que ser a través de la sociedad que usted llama no sociedad civil sino que agrupaciones de diferentes sectores sociales del país para buscarle una presión al gobierno buscarle una presión a los partidos políticos y que ya pues ya estuvo porque las estructuras ahí están las estructuras ahí están y sabe que las estructuras ahí están y se confabulan con las nuevas estructuras de gobierno o sea y esto las manzanas podridas como quien dice podrían a las demás y continúan la cuestión del narcotráfico continúa problemas en el ministerio público porque han quedado viejas estructuras ahí también y que siguen protegiendo gente y ahí vemos algunos hasta algunos oficiales que le están devolviendo algunos bienes y toda la situación que se les había llevado procesos judiciales y que ahora se están desmarcando de ellos la corrupción está viva y está más viva que nunca yo quiero carlos insistir en lo que ya he dicho aquí no estoy de acuerdo con con esa opinión de este señor del partido liberal no no estoy de acuerdo porque la CICIG no está muerta ni puede estar muerta no tenemos que esperar a enero del dos mil veinticinco para que para que se retome de nuevo es más voy a decir algo en positivo puesto que no se logró elevar a rango constitucional es la ocasión para que se avance en las negociaciones y en los requerimientos que demanda la ONU para que se logre la firma para la instalación de la de la CICIG una vez que se instale la CICIG en el dos mil veinticinco se puede entonces también cabildear para que se introduzca de nuevo la la propuesta de elevar a rango constitucional una vez que ya está instalada por lo tanto creo yo que puede ser puede ser más bien una oportunidad y creo insisto que el movimiento social las organizaciones sociales no solamente las de Tegucigalpa sino otras tenemos la responsabilidad de hacer sentir nuestra voz para que se puedan dar los pasos necesarios en estos meses que que logren que den paso a la firma de este convenio y me parece a mí que el gobierno tiene que estar abierto a escuchar otras voces otras voces es un es es creo yo muy inoportuno que el gobierno quiera meter en el mismo saco de la oposición destructiva a todas las voces críticas es cierto hay voces críticas que buscan la destrucción que buscan atacar pero también hay voces críticas que buscan cuestionar y proponer y en este caso creo yo que hay voces críticas dentro de los sectores sociales que no son del gobierno que no son de partidos políticos pero que no estamos bajo ninguna circunstancia opuesto a que el gobierno vaya avanzando en hacer propuestas que conduzcan a instalar una institucionalidad que conduzca a a una a nuevos escenarios por ejemplo nosotros creemos que se debe instalar la SESIC nosotros creemos que se deba aprobar por ejemplo la ley de justicia tributaria nosotros creemos que se debe avanzar a una nueva a nuevos escenarios sociales políticos y económicos pero por supuesto vamos a mantener siempre la palabra crítica frente a a un gobierno que a veces se sectariza que a veces cierra sus espacios y que no da oportunidad para que diversas voces puedan complementar propuestas que lleven a enriquecer alternativas aquí en el país Carlos sin duda alguna es bien importante ese último comentario y eso lo deberían de tomar a bien o sea lo deberían de tomar como una recomendación sana y sabia para poder avanzar y poder recibir ese tipo de de críticas que son constructivas o recomendaciones constructivas abrirse abrirse como un abanico y recibir todas las ideas sacar las mejores las malas pues se desechan y ahí se compaginan y se buscan soluciones padre vamos a ir a una breve pausa pero al retorno también necesito su opinión sobre este último informe que ha enviado el departamento de estado en relación a las inversiones invasiones de tierras problemas de migración problemas de la moneda problemas de economía problemas de una serie una radiografía que supuestamente hacen ellos sobre la situación de país que nos comete un poco sobre eso también han surgido algunos estudios de barómetro que señalan de que el hombre es o sea que el hondureño está muy propenso a no creer en los procesos electorales que también los hombres y las mujeres ahora ya están equiparados igual a un mismo nivel de corrupción y otros detalles que arrojan este tipo de estudios no obstante también se avecinan eventos internacionales en el caso de la política principalmente las elecciones en Venezuela para el día domingo apenas que tres días de las elecciones al retorno con el padre jesuita Ismael Moreno el padre Melo en relación a temas de país su importante opinión su análisis en relación a la realidad nacional este tema que ha hecho el departamento de estado en cuanto a invasión de tierras en cuanto al uso del manejo de las reservas de los fondos del tema migratorio o sea toda esta situación como puede interpretarse padre incluso hasta los estados de excepción que muchos se han criticado también aquí padre que piensas sobre esto si yo he estado leyendo y leyendo el informe también escuchando con las diversas voces que que se dan en relación con este con este informe y mire dos que tres cosas así un poco apuradas primero yo creo que todo el mundo tiene derecho a a investigar y analizar nosotros mismos en la institución a la que pertenezco el Eric hacemos investigaciones hacemos análisis constantes tratamos de hacerlo independiente y con con recursos que tengan que ver con con investigaciones científicas o sea que esa es la primera cosa segundo creo yo que no tenemos nosotros y el gobierno no tiene que que levantar las antenas solo a la defensiva y rechazar cualquier tipo de rechazar todo tipo de de conclusiones que se hagan a nivel de la de los de los análisis lo que me parece a mí es que que nos toca y le toca al gobierno pero lo toca nos toca a los diversos sectores de la sociedad también recoger esos análisis y contrastarlos con nuestros propios análisis por ejemplo por ejemplo me parece que que los grandes temas que tenemos aquí en Honduras creo que en alguna ocasión los hemos abordado muy por muy por encima también aquí los grandes temas aquí en Honduras siguen intactos el tema agrario sigue siendo un tema fundamental en el país y que nunca ha sido abordado y tampoco ha sido abordado actualmente o sea el tema agrario sigue siendo uno de los mayores conflictos hondureños y no tocarlo no tocarlo a fondo vamos a seguir teniendo parches vamos a vamos a abordar los temas como como remiendos y por lo tanto vamos más bien a ahondar el conflicto por ejemplo los desalojos aquí en el mes de mayo o de junio del año pasado se creó esta comisión agraria que le llamamos de investigación de de seguridad agraria etcétera en qué es conocida fundamentalmente esta comisión en los desalojos y en los desalojos que incluso nosotros hemos sido testigos no han cumplido con ninguno de los requerimientos de respeto a los derechos humanos y se deja intacta se deja intacto el tratamiento a fondo de por qué organizaciones o sectores o grupos campesinos toman la decisión de recuperar tierra o de ocupar tierra pues la ocupación de tierra hay que verla a fondo por qué y ver si si las empresas que 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 tienen esas tierras las tienen auténticamente legales o también son ocupadas como ocupadas son las tierras que realizan los campesinos en determinadas en determinadas zonas y están en conflicto por eso mismo creo yo que el tema agrario tiene que abordarse a fondo y no quedarse solamente en parches o en remiendos por lo tanto creo yo que que no se trata solo de de reaccionar a la defensiva sino ver qué es lo que hay a fondo y cómo se contrasta con lo que nosotros también estamos analizando y cómo podemos esos esos temas tratarlos desde la alta conflictividad en este caso agraria o la conflictividad ambiental que también le hemos hablado o la conflictividad en derechos humanos y no politizar estos temas padre porque el problema es cuando se le se le pone el ingrediente político porque imagina que usted habla de llegar a fondo a este tipo de situaciones ver la recuperación de tierra la ocupación de la tierra o sea quién la ocupó por qué la ocupó de qué manera la obtuvo o sea porque hay que ver eso también o sea hay que ver el origen de qué cómo se hizo cómo se apropió de esas tierras y ahora por eso es que se le surgió el término o sea lo que estoy haciendo es el sector campesino recuperando estas tierras porque estas tierras no eran no eran de X o Y empresas verdad sino que las ocuparon pero o sea no como como no se llega al fondo de todo esto y tampoco no sé si hay algún sector que realmente esté preocupado por llegar a profundidad a resolver que un mal atávico el problema de las tierras aquí en nuestro país y que claro para algunos sectores es invasión de tierras para el otro sector es recuperación de tierras cierto pero el problema es igual el problema es el mismo lo único que cambia es la terminología o sea el problema agrario ahí está y nadie se ha preocupado es como los bordos de San Pedro que nadie se preocupa o sea y cada vez que se viene cada vez que hay un problema de invasión o recuperación de tierra o ocupación de tierra vienen los conflictos agrarios eso por un lado padre también hay otra situación que se ha estado manejando en el ambiente y es la situación migratoria eso no ha parado y eso al parecer continúa han habido movimientos o habrán movimientos dentro de la política norteamericana que va a depender mucho también de esos movimientos migratorios en el país no sabemos que como ve usted ese análisis de este momento sobre un probable cambio dentro de la política de los Estados Unidos cuando el mismo Donald Trump ha dicho que va a cancelar completamente lo de las fronteras y que eso es controlar la migración realmente es un poco un poco utópico es decir es un poco difícil controlar al ser humano que quiera y que tenga en mente salir de y además que es un derecho es un derecho humano mire este aquí se puede se pueden radicalizar las la legislación para para impedir que que ingresen los migrantes a los Estados Unidos se pueden tomar todo tipo de medidas y se pueden endurecer las leyes pero lo que lo que van a hacer es hacer más peligroso el camino pero no reducir la migración porque el fenómeno de la migración bien bien lo sabemos está inserto en los grandes conflictos que se han acumulado y que no se han resuelto dentro de nuestras sociedades y actualmente yo he estado hablando con algunos empresarios en los últimos días y actualmente por ejemplo las industrias por ejemplo las ferreterías entre el 65 y el 70% dependen de las remesas porque las construcciones en las aldeas en los barrios en de nuestros de nuestro territorio nacional fundamentalmente son de remesas que que vienen de nuestros migrantes que están trabajando allá que que lo invierten de nuevo en o en el supermercado para la alimentación o en las ferreterías para para la para la construcción nosotros estamos dependiendo la economía hondureña está dependiendo fundamentalmente de las remesas de el trabajo de la población migrante mayoritariamente en Estados Unidos pero también pero también de de España por eso mismo creo yo que el tema de la migración no se resuelve con endurecer sino que está asociado y de nuevo venimos a decir que los datos nunca están aislados el tema de la migración está íntimamente unido con el asunto de el desempleo en todas las encuestas comenzando por la que nosotros hemos elaborado el problema fundamental del país es el desempleo la mayor parte de la población dice que se va para para Estados Unidos que emigra del país por el desempleo mientras nosotros aquí en Honduras no busquemos y ahí entra ahí entra el capital de los Estados Unidos también mientras no busquemos una respuesta en serio no con paliativos no con parques una respuesta en serio al asunto del empleo en Honduras no vamos a detener la migración la vamos a complicar la vamos a hacer peligrosa vamos a tener vamos a provocar más remesas porque algo que yo siempre he dicho es que al menos nosotros tenemos tres tipos de remesas la más importante y la conocida es la remesa económica que hace dependiente al país de la remesa en este año probablemente va a estar por encima de los 10 mil millones de dólares las remesas que ingresan al país pero ese es un tipo de remesa otro tipo de remesa es la remesa cultural o sea es decir el consumismo el individualismo los las prácticas y los usos culturales que proceden de Estados Unidos se repitan aquí en Honduras esa es la remesa cultural pero hay una tercer un tercer tipo de remesa que esa es la remesa yo le llamo del dolor pues que es aquella que ingresa con gente mutilada o convertida en cadáver que es cada vez más fuerte es la remesa del dolor remesa del dolor remesa cultural y remesa económica eso es lo que tenemos como resultado de la migración que cada vez es más creciente en Honduras y que no se no se resuelve con endurecer leyes sino que se resuelve atajando el problema y la razón fundamental por la cual emigra la población hondureña que es el desempleo y también últimamente por desplazamiento debido a la violencia efectivamente yo siempre le llamo el vía crucis o sea las remesas del vía crucis donde el sacrificio no cuenta sino lo que lo que cuenta es la remesa esa es la que se cuenta o sea pero el sacrificio no cuenta o sea no importa y ese agregado a ese sacrificio que dice usted o sea a ese último que es la remesa del dolor a la que usted califica como la remesa del dolor padre sobre este último estudio como ustedes también se dedican al estudio lo del barómetro sobre precisamente algunos importantes hallazgos que a ver si los insertamos ahí compañeros sobre este estudio en el cual se señalan algunas partes que el hondureño ha dejado de perder o ha perdido la credibilidad en los procesos electorales y otra cuestión que me llama la situación me llama así un poco la atención también es que la mujer está al mismo nivel de corrupción con el hombre esos son dos elementos que que realmente me ha llamado la atención y lo otro también es esa confabulación del poder judicial con otros poderes para recibir recibir algún tipo de favores para beneficiar algunos sectores o sea tres elementos que me han llamado la atención obviamente que no he terminado de hacer todo el análisis completo pero sí me gustaría que por lo menos me diera su opinión sobre los tres elementos padre bueno con el primer tema el los resultados del barómetro en relación con la con la concepción que tiene que tiene la población con la democracia coincide también con los resultados nuestros para 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 nosotros de algún modo la mitad de la población cree en la democracia sí cerca del cuarenta y nueve por ciento de la población cree en la democracia pero hay otro sector que dice que cree en aquello que le responda a resolver su problema de empleo y de situación económica y de seguridad si quien le resuelva es la es la democracia bienvenida si quien le resuelva es el autoritarismo bienvenido sea y hay otro sector que dice yo prefiero prefiero el autoritarismo a la democracia la mitad de la población democracia y mitad de la población se inclina por o entre quien le resuelva o se inclina directamente por por el autoritarismo es decir cada vez más la democracia así como se ha entendido no solamente en Honduras ni en Centroamérica sino que creo yo que en el mundo entero está en una en un profundo cuestionamiento no es la democracia el principal signo por el cual se mueva la sociedad es más en este año en este año tenemos decenas y decenas y decenas de países que están en elecciones o sea creo que hay no sé si creo que estamos hablando de 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 90 países que están en en elecciones incluyendo en en el patio nuestro ha habido elecciones en el salvador en en panamá en méxico van a haber en han habido en van a haber en venezuela etcétera sin embargo sin embargo el hecho de que hayan muchos países en elecciones eso no significa que es que que tengamos una democracia floreciente al contrario son elecciones que se dan en un mundo en donde estamos inmersos en la guerra 56 guerras activas tenemos actualmente en el mundo en este momento y hay unos 92 países que están involucrados en estas 56 guerras activas y sin embargo hay muchas elecciones en el mundo por eso creo yo que la democracia está cuestionada profundamente y de manera que las elecciones no son sinónimos de democracia y la democracia no es sinónimo de bienestar para las sociedades y no es sinónimo de paz en el mundo por eso mismo yo creo que no hay que asustarnos de de este tipo de de resultados que tiene barómetro si hay que preocuparnos para ver cómo nosotros podemos recoger esos resultados y convertirlos en desafíos en grandes tareas para cómo nosotros podemos recuperar democracia democracia que no que no solamente sea electoral sino democracia también participativa y democracia económica que la necesitamos en altas dosis aquí especialmente en honduras eso es lo que quería yo anotar este principalmente carlos y esa es la actitud o sea me parece que hubo una posición un tanto salomónica en relación a tantos problemas imagínese esa comparación que se hace tantos países tantas guerras activas pero tantos países también escogiendo a sus autoridades y a propósito de escogencia de autoridades vienen las elecciones el próximo domingo en Venezuela que avisora usted en estas elecciones cuando se le han desmarcado algunos países del del foro de Sao Pablo a Venezuela algunos gobernantes incluso algunos mandatarios se han desmarcado el mandatario chileno se ha desmarcado Lula Silva diciendo esto bueno esto realmente tiene que haber un baño de votos no un baño de sangre que piensa que continúa el señor Maduro o realmente hay vientos de cambio en Venezuela no podemos negar que estas elecciones del 28 de de julio se dan en un marco de altísima conflictividad de confrontación ideológica y en donde los el factor mediático está siendo determinante en en Venezuela yo lo no no me voy a meter en asuntos internos de Venezuela solamente lo que lo que yo sí espero y además me gustaría que demandáramos todo el mundo es que dos cosas que se respete la voluntad popular que se exprese en las urnas electorales primera cosa y esto significa que puedan funcionar todas las instancias toda la institucionalidad responsable para que estas estos resultados electorales se respeten este eso es lo primero lo más importante y en segundo lugar que la comunidad internacional especialmente la comunidad que tiene el mayor peso que es Estados Unidos también respete los resultados electorales así como también que el señor Maduro y toda la todo lo que está alrededor del gobierno de Venezuela respeten los resultados electorales porque respetando los resultados electorales podremos nosotros asegurar que Venezuela se oriente por el derrotero de recuperar esa institucionalidad que ha sido altamente conflictiva y que respetando plenamente los resultados electorales también se pueda llevar a que menos población de Venezuela se vea presionada para emigrar del territorio venezolano como ha ocurrido por millones a lo largo de los últimos años entonces lo que pido pues que se respetemos que se respetan los resultados electorales tanto internamente como a nivel internacional porque de algún modo las elecciones en Venezuela obviamente son esencialmente de los venezolanos pero también son un escrutinio internacional para ver cómo pesan los poderes internacionales especialmente sobre todo por quienes están bajo la égida de los Estados Unidos para que se logren respetar estos resultados electorales esa es mi opinión usted me hablaba de tres aspectos solamente creo que hizo falta uno por ahí uno porque lo que logré así más o menos a grosso modo captar era que uno el respeto a lo interno del proceso electoral de los votos en las urnas dos el respeto de la comunidad internacional hacia esas elecciones y el tercer elemento creo que si se le quedó por ahí o creo que se mezclaron primero se entrelazaron con la cuestión de migratoria el hecho de que ahora bien quien puede garantizar un proceso electoral limpio en Venezuela en estos momentos a eso me refería con los tres elementos primero que funcionen las instituciones para que las elecciones sean limpias sean limpias y que ojalá que lográramos que se evite cualquier tipo de fraude esa es la primera cosa segundo que se respeten los resultados electorales cualquiera que sea cualquiera que sea el ganador que se respete o sea que evitemos ese tipo de expresiones grandilocuentes puede que si no si no ganamos va a haber baño de sangre etcétera no que que se garanticen que la gente vaya a votar limpiamente segundo que se respeten los resultados electorales y tercero que la comunidad internacional respete los resultados electorales y se respete la autonomía y la soberanía de Venezuela en estos resultados esos eran los tres elementos que anotaba correcto ahora sí puede tener alguna una última consulta puede tener algunas repercusiones el algún cambio en Venezuela aquí a nivel de siempre Latinoamérica y especialmente en Honduras padre bueno recordemos que somos países que estamos cada vez más vinculados o sea este un somos como cualquier piedra que se tire en el lago latinoamericano sus ondas expansivas se extienden en todo en todo el lago latinoamericano entonces eso las elecciones en Venezuela sus resultados van a ser ondas expansivas que van a repercutir cualquiera que sean los resultados van a repercutir aquí en Honduras pero también van a repercutir en Centroamérica y van a repercutir en América en América del Sur por eso mismo creo yo que que cualquier manejo indebido cualquier manejo fraudulento sus ondas van a repercutir negativamente cuanto más se respeten los resultados electorales esas ondas expansivas van a van a van a repercutir positivamente en en Honduras y en Centroamérica muchas gracias padre muy amable bueno mucho gusto Carlos y estoy a la orden siempre para un protector la próxima vez porque veo que está en la mera zona boscosa la mera zona natural efectivamente y aquí estamos con los mosquitos los mosquitos entonces expuestos al dengue pero muy contentos de estar aquí en el campo muchas gracias padre muy amable mi saludo especial bueno mi respeto padre para usted bien el padre de Imael Moreno sobre diversos temas que realmente le competen y son parte de la realidad nacional especialmente toda la situación que se vive en el agro toda la situación que se vivió en el Congreso Nacional sobre esto de la Sisi quien tiene también esperanza es el padre de que venga y ojalá que viniera pues pero no como quieren los políticos porque cada quien quiere que venga a lo que yo quiero no agranse todo agran ese abanico destapen todas las ollas de corrupción que al final de cuentas solo así se puede limpiar el país pero bien no hay tiempo para más hasta aquí analistas de la noticia buenas tardes no hay